Se dice, se cuenta que cuando una persona se muestra nerviosa e inquieta le decimos descriptivamente que parece que tiene el baile del Zambito. El origen de esta expresión está en la invocación que se hacía en la Edad Media a Zambito o Giodo contra una grave afección nerviosa que recibió el nombre de este mártir, caracterizada por movimientos involuntarios sin propósito aparente. Esta dolencia se conoce en la actualidad como Corea Reumática o Corea de Siderham. Un día cualquiera de 1278 la gente comenzó a bailar sin explicación alguna sobre uno de los puentes que cruzaban el río Musa, en la frontera occidental de Sacro Imperio Romano Germán. Se trataba de una multitud de 200 personas que agitaban sus cuerpos incapaces de detenerse como si hubiesen adquirido un maleficio diabólico. De repente el puente se vino abajo, la mayoría de los danzantes cayeron al río y aún en el agua no se dejaron de mover, bailar ni contorsionarse en lugar de tratar de salvar sus vidas y así, hundiéndose perecieron muchos. Algunos sobrevivientes los llevaron a la tapilla de Zambito. Nadie pudo explicar nada coherente. En junio de 1518 ocurrió un fenómeno en Estrabujo de difícil explicación. Trofea, una mujer que en principio podía considerarse normal, comenzaría a bailar sin parar por las calles de la ciudad durante seis días. El baile se acompañaba de gritos, contorsiones y gestos que asustaban a todo aquel que la veía. A lo extraño del suceso, había que añadir que durante esa semana se le añadieron decenas de personas, afectando al cabo de un mes a casi cuatrocientas. Finalmente por agotamiento murieron 15 de ellas al día. Por infarto o por derrame cerebral, se creía que el baile finalmente era su enfermedad y su cura. Así que las autoridades construyeron una tarima en el centro de la ciudad y contrataron a músicos donde hacían bailar a todos estos endemoniados hasta morir. ¡Qué macabro! Pues se le rompían con los bailes los huesos de las piernas y otras partes del cuerpo, aún con vida. Este no sería el único caso ocurrido en Europa durante la Edad Media, aunque sí el mayor documentado. Encontramos constancias escritas de al menos seis episodios más. El primero ocurrido en la Nochebuena de 1021, en la ciudad de Colbich, Alemania. Incluso uno de ellos inspiraría el cuento del flautista de Hamelin. La epidemia de 1518 terminaría por conocerse como el baile de la peste o el baile de San Vito. ¿Histeria colectiva o posesión demoníaca? Se intentó dar una explicación. Unos pensaron que se debió a la intoxicación por ingestión de cornezuelo, un hongo que crece en el centeno, del cual se obtiene el ácido lecérico o LSD, pero no se explica su duración en el tiempo. Y otros, como Paracelso, refirió que el caso de Trofea se debió a su carácter orgulloso y obstinado contra su marido. Así que cada vez que éste le ordenaba alguna cosa, ella empezaba a bailar diciendo que una fuerza sobrenatural le impedía parar. El marido asustado la dejaba en paz. Muchas mujeres, conociendo la eficacia de tal artimaña, la siguieron. Muchos vincularon su eficacia a San Vito, aunque según se cuenta el santo se enfadó y todas acabarían bailando a la fuerza hasta su muerte. A nuestros ojos se hace difícil comprender que esto ocurriera, pero debemos de ponernos en el contexto de la época. Miedo, supersticiones, el hambre y las enfermedades que frustrían a la población justificarían esos brotes de histeria colectiva. ¿Y por qué de San Vito? Para responder a esta pregunta, debo retroceder varios siglos en el tiempo. Martirizando, de niño tuvo como preceptores a los cristianos crecencia y nubesto, que lo bautizaron a escondidas de su padre pagado, durante las persecuciones del emperador. Dioclesiano sería martirizado en el año 303, cuando apenas contaba con siete años, ardiendo en aceite e hirviendo en una caldera, aunque, para sorpresa de todos, el santo comenzaría a bailar mientras se quemaba. Contagiando a todos los presentes de ganas de moverse, su cuerpo se encuentra en una urla, estando la Catedral de Praga dedicada a este santo. En la actualidad, se asocia el mal de San Vito a la Corea Menor o de Sidenham, una enfermedad infecciosa que afecta al sistema nervioso central, secundaria de una fiebre reumática no neurológica, producida por el Streptococcus biogenes, siendo muy improbable que el médico inglés Thomas Sidenham haya visto nunca un caso verdadero del baile de San Vito, como síntoma histérico. Así pues, se asume que sus descripciones se refieren a la Corea Menor. En España la padecen unas 4.500 personas y su incidencia es de 1,10 mil personas, siendo el pueblo de Barranquitas, en el noroeste de Venezuela, donde encontramos la mayor concentración de personas afectadas. Suele manifestarse a partir de los 30 años e irremediablemente evolucionando a lo largo de 20 años hasta la muerte del paciente. Se presenta en dos formas, la más común es la de presentación en la vida adulta, mientras que la otra en edades más precoces. Es causada por un defecto genético en el cromosoma 4, por el que las neuronas de ciertas partes del cerebro se desgastan o degeneran, siendo de herencia autosómica dominante. Los síntomas incluyen cambios del comportamiento como alucinaciones, comportamientos antisociales, impaciencias, psicosis, que suelen manifestarse antes de los problemas de movimiento, que suelen ser espasmódicos, rápidos y súbitos, de brazos, piernas, caras y en otras partes del cuerpo. Al final resulta fatal, el cabo de 15 o 20 años no siendo raro el suicidio. No sé si será cierta la leyenda de Zambito, pero muchos episodios curiosos de la historia dan nombre a enfermedades del presente y como dijo John Weller en su libro, Tiempo de bailar, tiempo de morir. ¿Te atreverías a bailar conmigo en la tarima de Zambito? Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!